Imagínense que son un gobierno inútil, sin programa, que solo pretenden seguir en el poder. Para conseguirlo, necesitan ir picando aquí y allá para conformar un mínimo de votos necesarios y permanecer en el puesto. Y para ello, es indispensable que les apoyen los medios de comunicación, el llamado brazo mediático. Pero ahora, imagínense también que, dentro de ese brazo mediático, su mayor baza salta por los aires. Siendo un gobierno con ideas y un fondo, no habría problema. Pero tratándose de un ejecutivo que está por estar, y sobre todo su cabeza, esto es algo muy grave. Y como pueden deducir, nos referimos al ejecutivo social comunista y a su cabeza visible, Pedro Sánchez. Lo sucedido bien puede poner en máxima alerta a la Moncloa. Porque, una de esas ideas que cultivan para ir pescando votos, es la de la memoria histórica. Ya se vio en 2019 claramente, organizar una prisa y corriendo a la profanación de los restos de Franco porque en apenas tres semanas había elecciones. Tremendo. Y ahora, vuelve a pasar lo mismo. Faltan unos meses para unas elecciones, y comienzan otras exhumaciones. Esto ayuda a promocionarlo su mayor baza mediática, la cadena SER, y concretamente, la sectaria Ángeles Barceló, la única a la que Sánchez ha concedido entrevistas radiofónicas desde que es presidente. Pero todo saltaba por los aires mediante un vídeo de unos pocos segundos que les desmontaba, destrozando también al PSOE, cuya hipocresía era más que evidente. Es lo mejor que hemos visto para desarticular dicho brazo mediático. Ojalá todo el mundo se diera cuenta de lo que hacen, de cómo juegan con los españoles y cómo van al engaño. Son precisamente los vivos los que reclaman justicia para sus familiares muertos porque el franquismo los mató. Los hijos, las hijas, nietos, nietas de los asesinados están bien vivos y es para ellos, para los que son necesarias leyes como las de la memoria democrática, para poder descansar por fin viendo cómo se repara la memoria de los que fueron asesinados. Esto también es política. Volviendo a refugiarse en las víctimas de ETA en esa impúdica utilización que el PP ha hecho históricamente del dolor de las víctimas y que también le recriminó ayer por la tarde aquí en la ventana la hija de Ernest Luc. Por favor, no me lo revivan porque es utilizarlo de una forma grosera, dijo. ETA tiene que formar parte del pasado, añadió. Algo que para el PP es imposible una y otra vez vuelven al terror de la banda terrorista que lleva 10 años desactivada.